El prado de los colgados era un pasaje desolado y triste. Suspendidos en sus estructuras originales, los cuerpos permanecían arcados, inertes, meciéndose apenas en las tardes cuando hacía viento. Decenas de miles de colgados, como cadáveres atrapados en una telaraña sobrepoblada, ocupaban el valle grisáceo. El cuerpo estaba privado de movimiento. Solo los ojos seguían funcionando. Esto era una tortura adicional, porque para la mayoría, casi todos, era raro el que quedaba con la cabeza hacia un lado. Apuntaban directo el pecho y solo se podían ver a sí mismos, pues sus pies y la tierra sombría debajo. Para mí los perros, desde la perspectiva de periodista, me sorprendió, me agradó, me provocó una serie de reflexiones. Entonces, es el principio, y ese sería mi apunte, el retrato de dos sótanos. El retrato de un sótano lumpen, como es la cárcel, y el retrato de un sótano de clase alta, en donde debemos desfilar a personajes que nunca tienen un remordimiento, personajes que nunca tienen un conflicto emocional, nunca se ven confrontados con ningún tipo de valores o antivalores, que transcurren en una voracidad permanente, en donde el único juego que se plantean es acumular, 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 a la mayor velocidad posible, y en donde nunca se detienen ni un solo segundo para pensar en probables consecuencias de su actuar. Yo coincido con lo que dice Salvador, que este es un libro que presenta un retrato muy pertinente de México, muy pertinente porque me parece que desde el principio se trata de un paisaje asfixiante, en donde resulta muy difícil mantener la respiración, en este retrato de un país abominable, en el que predomina el miedo, en donde se impone siempre el privilegio, el privilegio más estúpido podríamos decir, y la corrupción. ¿Será pertinente hacer presentación? ¿Para qué es una presentación? Entonces, o es un rezago de alguna costumbre social, como el 50 de 15 años, la pedida de mano, el darle la niña, no sé. Mi impresión es que tiene que ver con la distorsión de la cultura del libro en México, una distorsión que hace que lo que importe sea más el autógrafo que el texto, que importe más el sitio del libro en la página de sociales que en el suplemento literario. Pero yo creo que sí tienen un sentido valioso los libros, las presentaciones del libro, que es celebrar que hay libros que se imprimen, que es agradecer que haya autores que los redactan, y la expectativa es que pueda haber allí.